Solo hay una forma de ser feliz Necesitas conocer lo que hay en mi Un amor que nadie te podrá igualar Es tan grande que te contagiará Es para ti, es para mí Un amor que llena todo mi espíritu Acércate, lo quiero compartir Es tan inmenso que cuando lo siento Mis cosas son gritos por dentro Quiero más de ti, sueño, sentimiento En cada momento me recuerda Que me ama, que eres todo para mí Quiero más, quiero más, quiero más de ti Quiero más, quiero más, quiero más de ti Quiero más, quiero más, quiero más de ti Es para ti, es para mí Un amor que llena todo mi espíritu Acércate, no quiero compartir Es tan inmenso que cuando lo siento Mi corazón grita por dentro Quiero más de ti, señor Sentimiento en cada momento Me recuerda que me ama, que eres todo para mí Quiero más, quiero más, quiero más de ti Quiero más, quiero más, quiero más de ti Quiero más, quiero más, quiero más de ti Quiero más, quiero más, quiero más de ti